Hola a todos, soy Samuel Vídeo aquí en el canal y esta vez es de Voilá Sorpresa y hoy tenemos estos tres empaques de este Voilá y bueno espero les guste no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para así con más contenido así y bueno vamos a ver cómo nos va en esta apertura de Voilás ya la colección va creciendo poco a poco, ahí vamos más o menos con esta colección y bueno vamos a comenzar, vamos a ver, primero les quiero mostrar que pues hasta ahorita tengo 6 X Toys tengo algunos por ahí de los Caps XL y solamente tengo un culgante pero pues bueno vamos a ver qué nos toca al día de hoy así que pues vamos a comenzar con este de chocolate que tengo, es de este lado pues ya saben que los empaques cambian dependiendo del sabor y bueno acá está ahí tenemos dos de chocolate y uno de vainilla y vamos a ver qué es lo que nos puede tocar hoy no bueno y nos tocó, creo que estamos de buena suerte nos tocó un Cap XL, no, no estamos de buena suerte seguimos con la misma suerte de siempre puros Caps salen, la verdad no sé por qué es lo que pasa y dice yo no fui, este ya lo tenía, este es el número 7 aquí están los Caps que tengo, aquí son los Caps cuadrados tengo muchos repetidos realmente, vean cuántos repetidos hay pero igual de este lado tengo los circulares que ya tenía este y los que parecen como un tipo de casita igual ahí están muy bien vamos a pasar ahora con el de vainilla vamos a ver qué nos toca en este a ver qué es lo que nos va a tocar y esta vez nos tocó un culgante perfecto, muy bien, muy bien, un culgante más espere y no sea repetido por favor que no sea repetido vamos a ver cuál es de todos los Caps que están saliendo bueno realmente solamente son 5 culgantes que diga, vamos a ver cuál nos toca en esta ocasión vamos a ver si se puede romper la bolsita muy bien, bueno pues ya la rompí y nos tocó, wow, nos tocó este de no me baño el que parece un ninja y ahí tiene, miren qué bonito está parece un ninja, parece un gatito ninja y ahí vemos que tiene un pececito bueno, el esqueleto de un pescado ahí está, está muy bonito me gustan mucho los culgantes y bueno, ahí está uno más para la colección perfecto, ahora vamos a pasar con el último que es este de chocolate vamos a quitar estas dos bolsas vamos a hacerlas a un ladito y vamos a ver qué nos toca en el último vamos a ver qué puede ser, ¿no? ahí está, vamos a ver dónde está y nos tocó un KPXL ahí está, un KPXL, no no sé cuál podría ser pero espero y sea diferente a los que ya tengo y no puede ser 100% dulce este fue el primerito que me salió en el primer video que grabé de aperturas ese fue el primero y bueno, ahí está poco a poco va la colección creciendo un poquito más díganme ustedes cuántos tienen cuáles ya tienen yo pues son esos los que tengo ahora y bueno, hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden suscribirse y regalarme un like para así con más contenido así nos vemos hasta el próximo video chao, bye adiós chao, bye chao, bye chao, bye chao, bye